... Se le abre un espacio, lo tiene... ¡Tapa! Gerard Moreno... ¡Brillante como picó la pelota! ¡Mueve la pelota con mucha tranquilidad! ¡Tiro al Moreno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Carísimo la primero! ¡Gol! ¡Coloso! ¡Toma control de la pelota y está solo! ¡Y va el remate! ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! ¡Gol! 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 ¡Gol!